Hoy es la escuela, hoy es el último día, es el domingo más triste, y hoy es el domingo más triste, culmina la bacanal, Dios nuevo se va a invernar en su cueva de alegría. Ahora, tenemos que despedirnos hasta el otro carnaval. Adiós, 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 adiós. Extrañaremos los ojos asombrados de los niños, el aplauso de la hinchada, las bromas en el camión. Extrañaremos la risa franca y clara de la gente, la que llega al presidente y el cansancio del cierrón. Se terminaron los taxis y el trasnoche en la mirada, hoy pesan nuestras espaldas. Otro año que pasó, hoy se cierran los tablados y se paran la finaldad, hoy se guardan los disfraces y se borra el pizarro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gloriada! ¡Gracias a la murga, se entiende como tenemos! ¡Gracias, muchachas! ¡El corazón! ¡Gracias! 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 Gracias.